En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor mis hermanos. Hermanos, es grande lo que Dios hace en un retiro espiritual. Hemos tenido una jornada fuerte. Por eso esta enseñanza también va a ser corta. Y luego vamos a escuchar algunos testimonios. Unos pocos testimonios. Porque el tiempo, nuevamente, nos limita un poquito. Mis hermanos, lo que hemos recibido no se puede quedar con nosotros. Hay que compartir. Por eso, tenemos que salir de este retiro con un gran deseo de que otros conozcan a este Jesús vivo. Que nosotros hemos llegado a conocer por misericordia. Por eso, esta charla se llama Evangelizar con María en el poder del Espíritu. Y la charla tiene esas tres partes. Evangelizar con María en el poder del Espíritu. Empezamos con la parte de evangelizar. A veces, las definiciones de las palabras nos resultan difíciles. ¿Qué es eso de evangelizar? El Papa Benedicto dio una definición que me parece muy sencilla y muy correcta. Muy acertada. Dice el Papa Benedicto que evangelizar es llevar a nuestros hermanos a un encuentro personal con Jesucristo. Evangelizar es acompañar a nuestros hermanos, llevar a nuestros hermanos para que se encuentren con Jesús. El mismo Papa Benedicto nos dice La evangelización no es, en primer lugar, tiene ideas, tiene contenido, tiene doctrina. Pero la evangelización no es, en primer lugar, un conjunto de ideas o de doctrinas. No es una teoría ni una filosofía. La evangelización no es, en primer lugar, un encuentro. El encuentro con la persona viva de Jesús. Entonces, evangelizar, ¿qué es? Facilitar que esa persona se encuentre con Jesús. Facilitar. Ejemplo de evangelización. Un hombre llamado Andrés. Era pescador en el mar de Galilea. Su hermano se llamaba Simón. Nosotros lo conocemos como Simón Pedro. ¿Por qué Jesús le puso ese nombre, Simón Pedro? El Pedro se lo puso Jesús. Andrés tenía un hermano que se llamaba Simón. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Pero Andrés también era pescador. ¿Cómo podía ser pescador en Galilea y discípulo de Juan Bautista en las orillas del Jordán? La única explicación es que Andrés era muy parecido a como son ustedes. Era lo que equivale a un laico comprometido. Tenía su trabajo en Galilea. Su trabajo. Su responsabilidad. Pero también iba donde Juan. Y pasaba tiempo donde ese gran testigo del amor de Dios. Que es Juan el Bautista. Bueno, Andrés un día le escuchó a Juan el Bautista estas palabras. Extendiendo su mano, Juan apuntó hacia la persona de Jesucristo y dijo, Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Andrés estaba con otro que también era discípulo de Juan Bautista. Ese otro se llamaba también Juan. Y nosotros lo conocemos como Juan el Evangelista. San Juan el Apóstol y Evangelista. Andrés y Juan estaban juntos. Estaban con Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dijo, Este es el cordero de Dios que quita el pecado. Y Andrés y Juan fueron donde Jesús. Y Jesús vio que ellos se acercaban y los seguían y les preguntó, ¿Qué desean? ¿Qué quieren? Y ellos le respondieron, Maestro, ¿Dónde vives? Y Jesús les dijo, Vengan y lo verán. Toda esta historia está en el capítulo primero del Evangelio según San Juan. Para que usted después la lea. Y ellos pasaron el resto de esa tarde con Jesús. Cuando se encontraron con él eran como las cuatro de la tarde. Y se quedaron el resto de ese día con Jesús. ¿Y qué hizo Andrés? Después de haber escuchado esa frase, Este es el cordero de Dios. Y después de haber pasado ese tiempo precioso, Precioso, Con Jesucristo. ¿Qué hizo? No guardó eso. Sino que fue y se lo contó a su hermano. O sea que él fue el que evangelizó a Simón Pedro. Le dijo a Simón, Hemos encontrado al Mesías. Y lo llevó donde Jesús. Eso se llama evangelizar. Evangelizar. Le doy otro ejemplo. Hay otro discípulo llamado Felipe. Felipe ya creía en Cristo. Pero Felipe era amigo de un maestro judío. Ese maestro judío tenía por nombre Natanael. Y tenía por apellido Bartolomé. Bartolomé quiere decir el hijo de Tolomeo. Entonces, ese maestro judío se llamaba Natanael, el hijo de Tolomeo. Natanael Bartolomé. Nosotros lo conocemos como el apóstol San Bartolomé. Felipe era amigo de Bartolomé. Y fue donde Bartolomé y le dijo, Hemos encontrado al Mesías. Es Jesús, el de Nazaret. La actitud de Natanael no fue receptiva. Natanael más bien le hizo cara así como de desconfianza y disgusto. Y le preguntó, Y es que de Nazaret sale algo bueno. Es que de Nazaret si sale algo bueno. Natanael tuvo esa actitud distante. Esa actitud escéptica. ¿Y qué hizo Felipe? Se desanimó. Se sentó sobre una piedra y se puso a llorar. ¿Fue eso lo que hizo? No. No me miren con esa cara como gente que nunca ha leído la Biblia. Eso está en el capítulo primero de San Juan. Ay Dios mío, Señor. Hay que pedir por el pueblo católico. Seamos sinceros. Conocemos poquito la Biblia. Y eso que anda por ahí un proyecto que se llama 365 días para la Biblia. Porque estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Y la persona que me diga cuál es el día exacto en el que estamos hoy sin ver el celular. Gana un premio. Estamos en el número... No acertaron. Voy a hacer lo mismo que hizo Felipe. Me sentaré en una piedra. Mire, ¿sabe qué? ¿sabe qué? Le digo una cosa. Le digo una cosa. Dejemos así. Dejemos así. Solamente le dejo esa curiosidad. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Y ya pasamos la mitad. Bueno, pero volvamos a nuestro tema. Entonces, Felipe le dijo a Natanael. Hemos encontrado al Mesías. Es Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo Bartolomeo? O sea, Natanael, ¿qué dijo? De Nazaret vendrá algo bueno. Tuvo una actitud escéptica. ¿Qué hizo Felipe? ¿Se desanimó? No. Simplemente lo llevó donde Jesús. Y ya Jesús hizo el resto del trabajo. Natanael era maestro de la ley. Era rabino. Conocía muy bien la escritura. Natanael debía tener los estudios equivalentes a lo que es hoy un doctorado en Sagrada Escritura. Tenía mucho estudio. Felipe no se puso a discutir con Natanael. No se puso a discutir con este doctor en Escritura. Lo llevó donde Jesús. Cuando estaba cerca de Jesús. Entonces Jesús dijo. Ahí tienen ustedes un verdadero israelita en el que no cabe el engaño. Natanael se quedó así como de una pieza. Y le dijo. ¿Y usted por qué me conoce? Y entonces Jesús le respondió. Antes de que Felipe te hablara. Cuando estabas enseñando bajo la higuera. Ahí te vi. Jesús ya lo conocía. O como decimos en mi país. Ya le había echado el ojo. Ya lo conocía. Y entonces Natanael se queda asombrado. De la profundidad del conocimiento de Cristo. Y le dice. Tú eres el maestro de Israel. Y entonces Jesús le responde. Porque te he dicho que ya te conocía. Cuando estabas enseñando bajo la higuera. Dices eso. Vas a ver cosas mayores. Desde ese momento ya Natanael quedó fascinado por la persona de Jesucristo. Jesucristo. Entonces. ¿Qué aprendemos de estos ejemplos? Los dos ejemplos que le he dado son de apóstoles. Uno fue Andrés. Y el otro fue Felipe. Andrés evangelizó a su hermano que se llamaba Simón. Felipe evangelizó a su amigo que se llamaba Natanael. Más conocido como San Bartolomé. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Aprendemos que la evangelización es llevar a la persona donde Jesús. Y aprendemos una cosa adicional con este hombre Felipe. Felipe no se puso a discutir. Usted sabe que discutir con un PHD. Eso es tiempo perdido. Porque el que tiene sus doctorados y sus estudios cree que ya lo sabe todo. Ya lo entiende todo. Ya lo domina todo. Felipe no perdió tiempo. Simplemente lo llevó donde Jesús. Y Jesús hizo el resto. Ya Jesús se encargó de él. Ya Jesús lo fascinó. Ya Jesús hizo la obra. Entonces, primera enseñanza clave. La evangelización es llevar donde Jesús. Segunda enseñanza clave. Yo no tengo que tener todas las respuestas. Felipe no tenía todas las respuestas. En términos de Biblia, en términos de Escritura, en términos de Historia. Natanael iba muy por delante de Felipe. Felipe no le hubiera aguantado una discusión a Natanael. Pero Felipe tuvo la gran inteligencia de no enredarse en discusión. ¿Qué hizo Felipe? Felipe lo que hizo fue llevarlo donde Jesús. Persuadirlo. Acompañarlo. Evangelizar es llevar donde Jesús. Y no tengo que tener todas las respuestas. Lo importante es que la persona tenga una experiencia de un Dios vivo. Es lo que nos enseña, entre otras cosas, el Papa Francisco. En su exhortación apostólica, Cristo vive. Es la exhortación apostólica que él ha sacado después del sínodo de los jóvenes. Cristus vivit es el nombre en latín. Cristo vive. Entonces, esa es la evangelización. A partir de estos datos bíblicos, ¿cómo podemos ser evangelizadores nosotros? Ustedes saben que a mí me encantan las listas y los números. Dar dos consejos, tres consejos, cosas así parecidas. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una lista, usted enfoca su atención en cosas concretas. Entonces, le voy a dar unas sugerencias para que usted pueda llevar gente donde Jesús. La primera sugerencia es... La primera sugerencia es tomada de una señora llamada María del Socorro. Que para mí es muy importante porque es mi mamá. Claro, ustedes entenderán que la mamita, la mamá es la mamá. La mamá es importante. Bueno, pero ya hablando en serio, mi mamá tenía una expresión que se me quedó. Mi mamá no era mujer de entrar en muchos estudios así de Biblias y cosas de estas, aunque sí era mujer de mucha oración. Ella, desde su modo de ser práctico, daba este consejo. A la gente primero hay que ponerla en remojo. Usted sabe, cuando la ropa está sucia, que se llama percudida, ¿usted qué hace? Usted sabe que toca ponerla en remojo. Entonces, usted tenga en cuenta que allá donde usted trabaja, hay gente que tiene el alma percudida. Es muy posible que su hijo tenga el alma percudida. Ay, no, padre, mi hijo no, mi hijo es un angelito, mi hijo es buenecito, mi hijo es... ¡Ilusa! Su hijo es un pecador. Todos somos pecadores. Entonces, para la evangelización, ¿cómo tiene que empezar? Tiene que empezar por una fase que se llama remojo. ¿Y qué es el remojo? El remojo es una actitud perseverante de oración por la cual usted entrega y vuelve a entregar y vuelve a entregar y sigue entregando la persona al poder del amor de Dios. Cada uno lo puede imaginar de un modo distinto. Por ejemplo, usted puede imaginar en esta espiritualidad tan linda de la divina misericordia, acuérdese ese torrente de agua y de sangre que sale del pecho de Cristo. Usted se puede imaginar que usted está metiendo a esa persona. Tome a esa persona. Por ejemplo, una persona así que le caiga, así como que usted diga, es que yo lo mastico y lo mastico y no lo paso. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, la nuera. Puede ser. Por eso se llama así, nuera. No era la que yo quería, ¿no? Entonces... Entonces... Entonces, ¿usted qué hace? Usted toma a esa persona y usted dice, Jesús, te la entrego, ese es el remojo, te la entrego a tu corazón. Que caiga sobre ella el torrente de esa sangre purísima, de esa sangre que purifica, de esa agua que lava, que limpia. Eso es una imagen. Otra imagen es mirar que el corazón de Cristo es el horno precioso del fuego del Espíritu, el horno del amor de Dios. Haga usted el experimento de meter a esa persona que le ha hecho daño, esa persona con la que usted tiene dolor, resentimiento. Usted dice, no lo puedo ver ni en pintura. Es que no me lo aguanta, es que no me lo soporto, mejor dicho, ni me lo miente, es que si yo... Meta a esa persona en el horno del corazón de Cristo. Déjela en el horno del corazón de Cristo. Eso es, claro, que se queme, que se queme, eso es lo que queremos. Usted no se acuerda, usted le da risa, pero usted no se acuerda a Éxodo capítulo 3. Usted no se sabe que hay un fuego del cielo que no destruye. Había una zarza que ardía y no se consumía. Entonces, claro, cuando uno mete a la gente en el corazón de Cristo, uno sabe que lo que no sea de Dios se va a ir, pero lo que sea de Dios se va a quedar. Entonces, primera fase en la evangelización, hay que hacer el remojo, hay que orar con perseverancia por esa persona. Usted tiene un compañero de trabajo que usted ve que es una persona irresponsable, una persona que está siempre como en actitud de coquetear con todas las niñas, él es casado, pero es una persona infiel, es una persona que usted dice, este va por mal camino, hombre, qué pesar, este señor está exponiendo su propio hogar, este hombre es un peligro. Usted en lugar de enfrentarse directamente con la persona, usted empieza por ponerlo en remojo. Segundo, segunda sugerencia, la segunda sugerencia es, aproveche cualquier oportunidad para escuchar, eso también lo recomienda el Papa Francisco, lo recomienda especialmente con los jóvenes. Hoy tuve yo una experiencia bella, les digo, con los chicos y chicas que estaban en el grupo de jóvenes. Muchos de ellos hablaron sobre sus miedos, a mí me hicieron llorar, porque muchas veces no hay quien escucha a nuestros jóvenes, porque muchas veces el Papa está haciendo plata, la mamá tiene que trabajar, el hijo se está criando solo, la hija está en soledad, muchos están sufriendo. Hermanos míos, hay que escuchar. La persona que se siente escuchada es la persona que se dispone a creerte. Cuando una persona te abre su corazón y te confía cosas que le están sucediendo, esa persona ya se está disponiendo para aceptar lo que tú le digas. por eso todo lo que tú puedas escuchar a esa persona, escuchar, ver su realidad, recuerda, hay muchas cosas que uno no conoce de las demás personas. Es necesario escuchar, el Papa nos dice, no empecemos echando discursos, mucho menos empecemos en una actitud simplemente de hundir y de condenar. Eso es muy fácil, condenar es muy fácil. No tomemos una actitud de hundir y de condenar, tomemos una actitud, una actitud de escucha. Te repito, porque es un pensamiento muy bello, si yo fuera tú, lo escribiría. La persona que está dispuesta a abrirme su corazón, está dispuesta a recibir un consejo. Entonces, la persona que se siente escuchada por ti, es una persona que un día también te va a escuchar a ti. Entonces, es muy importante la escucha. Estamos hablando de evangelización práctica. Acuérdese que este es un retiro práctico. Hoy no estamos teóricos, hoy estamos muy prácticos. Tercera recomendación, óigame muy bien para la evangelización. Entonces, ¿cuál es? No, hacemos esta pregunta, ¿cuál es el momento para hablar? El momento para hablar es, primero, usted ya hizo el remojo. Si no ha hecho remojo, hágalo. Varios días, ojalá, en algunas ocasiones semanas. Mi mamá hacía eso. Mi mamá hacía eso, mi mamá pasaba semanas orando antes de hablar con una persona. Entonces, ella iba realmente muy preparada por el amor de Dios para llegarle al corazón de esa persona. Entonces, primero hay que pasar por el remojo. Segundo, hay que haber escuchado a la persona, ver su punto de vista, saber qué le duele. Tercero, que este es el punto en el que estamos. ¿Qué es lo tercero que hay que hacer? Hay un momento en que la persona reconoce su necesidad. Ese es el momento. Ese es el bendito momento. Ese es el momento, mis hermanos, cuando la persona reconoce su necesidad. ¿Y cómo dice la gente reconociendo su necesidad? Puedes soltarte esta expresión, es una vecina, es una amiga tuya. Ya te tiene confianza, te respeta, porque ve en ti una persona que vive su fe. Y de un día esa vecina o esa amiga te suelta esta frase. Yo, yo ya ni sé qué hacer. Yo estoy llegando a un punto que yo ya no sé qué hacer. ¿Qué está diciendo esa persona? Está levantando la mano, está diciendo me estoy ahogando, está diciendo tírenme un salvavidas, está diciendo no me dejen hundir. Ese es el momento. Ese es el momento. Ese es el momento para qué. Ah, aquí viene el cuarto punto. Yo le pido a usted el favor no entre usted en ese momento, no entre con toda una batería de religión, entre usted con un testimonio, testimonio personal. Ya la persona ha visto cómo es usted, ya la persona le ha escuchado, ya la persona se ha sentido escuchada. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a ese corazón? Cuando usted con humildad dice palabras palabras como estas, te comparto una cosa amiga, a mí algo que me ha servido es esto. ¿Eh? Usted no está tomando una actitud de que aquí estoy yo, gran maestro, sensei. yo, gran maestro, sensei, le voy a enseñar a usted, pobre ignorante, no. Mira, cualquier actitud de superioridad que tú tomes puede arruinar todo el proceso. De por Dios, cuidado con eso, porque a veces uno toma esas actitudes altaneras, soberbias, vanidosas. Entonces, usted tiene que encontrar con la guía del Espíritu Santo, usted tiene que encontrar la manera, cuando la persona esté así, ¿cómo la llamaba mi mamá? Cuando ya esté blandita. Claro, porque es que la gente está a veces dura. Y cuando la gente está dura, muy difícil, están resistentes. Entonces, como usted la ha tenido en remojo y como usted está escuchando, entonces usted ve que la persona ya está blandita. ¿Qué quiere decir? Está receptiva, se le puede hablar. Y en ese momento viene el cuarto paso, usted habla. ¿Y de qué habla? En ese momento usted dice palabras más o menos como estas. El infierno está lleno de buenas intenciones. No, hombre, por ahí no. No empiece por ahí. Es verdad que el infierno existe. Yo no soy negador del infierno porque yo tengo la fe católica, bendito Jesús. Yo no voy a negar que el infierno existe. Yo tampoco soy de los de la misericordia facilona. Eso de que nadie se condena, todos tranquilos, nadie se condena, que no va a pasar nada, no. Pero, en el momento en el que una persona esté así blandita, que usted sienta que está blandita, 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 en ese momento hay que hablar. ¿Y cuál es la mejor manera de hablar? La mejor manera es con un testimonio. Esto espontáneamente lo entienden mejor las mujeres que nosotros los hombres. Muchas veces las mujeres incluso sin relación con la evangelización y con la religión tienen esa manera. Y entonces cuando tienen una amiga que está pasando por un mal rato, entonces le cuentan algo y le dicen no, mira, a mí me ha pasado lo mismo, yo he sufrido también con eso. Es decir, tome una actitud testimonial. Pero ojo con lo que le voy a decir. El testimonio no es testimonio de usted, es testimonio de de Cristo. Cuando usted vea a la persona blandita, que esté así blandita, tiernecita, tiernecita, porque la gente está dura, la gente es dura y en un país como esto, eso la gente es así como de zafiro, es como de titanio, hay unas veces que la gente se vuelve así como resistente, que dice, no, esto no hay nada que hacer, pero para eso existe una cosa que se llama el remojo. Entonces usted toma a esa persona que tiene una coraza de titanio y a la persona con la coraza de titanio la pone en remojo en el torrente del amor de Dios o la mete al horno y entonces usted ¿qué más hace? Escucha y luego ¿qué hace? Espera el momento en el que la persona esté blandita, bien blandita. Que esté tiernita y salte. ¿Cómo hace usted para saber si está tiernita? ¿Usted le hace así? Cuarto testimonio, ¿cuál testimonio? De Cristo. Usted debe contar lo que Cristo ha hecho en su vida, cómo le ha traído esperanza, cómo le ha traído paz, cómo le ha traído ¿qué más le ha traído Cristo? Cuénten, cuéntenme. Alegría, amor, gozo, paz. Muchos repiten la palabra paz, bendito Jesús. Entonces, bendición. Entonces, mire, cuarto, usted le habla a la persona y presenta a Jesucristo. ¿A qué edad se puede hacer esto? ¿A qué edad? A todas las edades. A todas las edades. Yo, por ejemplo, veo varios de mis amigos jóvenes, varias niñas. Vea, ya había algunas niñas, esas niñas son, uy, son preciosas. Les cuento. No, verdad, es que la experiencia de hoy fue muy linda. Allá también veo unas señoritas, unas jovencitas, bendito sea Dios, siéntanse a gusto, por favor. Mire, a ustedes, niñas queridas, niños que están ahí también, a ustedes también, esto les sirve, porque usted también tiene compañeros en el colegio, compañeritas que están mal. y todos podemos evangelizar, todos, todos. Entonces, lo cuarto es testimonio. Quinto, ¿cuál es el quinto paso? Fíjate que el testimonio no es un gran discurso, no echen discursos largos. Andrés no echó un discurso largo, apenas dijo, hemos encontrado al Mesías. Felipe no ha hecho un discurso largo, apenas dijo, el Mesías es Jesús de Nazaret. No hay que hablar mucho, pero sí hay que presentar la persona de Jesús. Quinto, vamos para el quinto paso. ¿El quinto paso cuál es? Hay que pasar a la acción, pero hay que pasar a la acción acompañando a la persona. ¿Cuáles son acciones típicas? Eso depende ya de cada caso. Acciones típicas. ¿Por qué no rezamos un rosario? Otra acción típica. Hoy por la noche tengo adoración al Santísimo. Vieras la paz que se siente en esa capilla. Vieras la paz. ¿Por qué no me acompañas hoy? Ay, amiga, yo no soy como de eso, a mí como que eso no me atrae tanto. Vamos, yo te recojo, vamos. Vamos y verás que se siente algo distinto. ¿Ve? Entonces le dice usted, por ejemplo, a sus amigos. Usted le dice a sus amigos. Entonces le dice, mire, oiga, ¿por qué no me acompaña? Tenemos un retiro allá en San Pío X. ¿Un qué? El otro ni sabe de eso. ¿Un qué? ¿Qué tiene allá? Un retiro. ¿Y qué se hace en ese retiro? No, en el retiro, mire, hacemos oraciones, hay cantos, hay predicaciones, algo, es bonito. Ay, a mí, no, usted perdone, hermano, pero a mí eso me da mucha pereza. A eso me da mucha pereza, no, vaya usted, vaya usted. No, hombre, no se ponga en esa, no se ponga en esa actitud. Dese una oportunidad. Usted tanto tiempo que pierde en tanta cosa. ¿Ve? Usted tiene que entrar a negociar con la persona, pero el quinto paso, si estamos en el quinto, ¿con cuál estamos? El quinto. El quinto paso es, hay que hacer una acción. No puede quedarse la cosa solamente en palabras y en ideas. Tiene que pasarse una acción. Vamos a un retiro. Vamos a que te confieses. Vamos a que hables con tal padre. Vamos a tal grupo de oración. Vamos a este. Hay que hacer una acción. Pero hay que acompañar a la persona. Si no la acompañas, corres el riesgo de que la persona no entienda y entonces, en vez de animarse, se desanime. Entonces, si tú le dices, mira, hay un retiro por allá en San Pío X hay un retiro. ¡Vaya! No es buena idea. Porque tal vez le puede ir bien, pero tal vez la persona no entiende. La persona no entiende y entonces, bueno, primera predicación, segunda predicación, cuarta predicación, quinta predicación, entonces ya la persona empieza a decir, bueno, pero ese padre ¿dónde tiene el on-off? Porque no entiende. Usted tiene que acompañar a la persona. Acompaña a la persona. Sexto. Esto es lo mismo que en el comercio. Usted sabe que en el comercio dicen que más importante que la venta es la post-venta. Entonces, ¿cómo se llama esto popularmente? Se llama atención al cliente. Customer service. ¿Sí? Usted tiene que hacer customer service. ¿Por qué? Porque esas son las ovejitas que mi Dios le está dando. ¿Sí? Son las ovejitas. Ese compañero de trabajo. Ese hermano suyo. Ese primo que está tratando de salir del alcoholismo. Ese esposo que está confundido. Esa hija que está mal y que hace mala cara. Entonces, usted se da cuenta. Usted se pone a pensar y dice, bueno, bien fea que me salió la hija. Y haciendo mala cara. Entonces, número cinco era acompañar, ¿no? Una acción. El número seis, ¿cuál es? El número seis es post-venta. Atención al cliente. Customer service. ¿Sí? Usted tiene que ver cómo salió la persona. Tiene que acompañarla. Tiene que acompañarla. Tiene que acompañarla. Ese es el seis. Este proceso que he descrito, quizás toca hacerlo varias veces. tal vez toca hacerlo varias veces. Pero en algún momento hay que llegar al punto siete. El punto siete es que la persona conecte con una comunidad. ¿Por qué? Porque a ti no te interesa que la persona se amarre únicamente a ti. El gran interés de la evangelización ya dijimos no es que la gente se apegue a nosotros sino al Señor. Entonces, quizás hay que hacer varias veces este proceso pero finalmente de lo que se trata es que la persona conecte con un buen movimiento, con una buena espiritualidad, con un buen grupo, con una buena comunidad y la persona vaya avanzando. Tal vez puede ser la misma comunidad a la que tú estás asistiendo. Puede ser. O puede ser otra. Porque lo más importante no es que la persona sea una fotocopia, una repetición tuya. ¿Se acuerda de esa predicación en la que decíamos que había un problema de apendicitis? ¿Si fue con ustedes eso o no fue con ustedes? Problema de la apendicitis, ¿no? Que llamamos aquí apendicitis a cuando uno quiere prolongarse en la otra persona. Que sea un apéndice mío. No. Tal vez tú eres una persona que tiene un temperamento festivo, te encanta la alabanza, te gusta que resuenen las baterías, las trompetas, que el techo se mueva, se sacuda, que las ventanas estén a punto de romperse. ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! A ti te encantan a ti te encantan esas alabanzas. Tal vez ese amigo que tú estás acercando a Cristo es otro tipo de personalidad. Entonces tú lo llevas al retiro del ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! ¡Poderoso es nuestro Dios! Bueno, está bien. Lo importante es que llegue a Jesús. Esa es la evangelización. Esos son los siete pasos. Bendito sea Dios que hubo gente que escribió los siete pasos. Hubo personas que no los escribieron. Allá ellos y su conciencia y su conciencia. Entonces, mire, me está haciendo cara que ya se los grabó. No, es cierta gente que tiene muy buena memoria. Eso es verdad. Claro, que están cultivando la memoria. Muy bien. La Virgen. ¿Cómo entra María Santísima? María Santísima es nuestra gran inspiración. Es nuestro modelo y es nuestra gran aliada. Son las tres palabras. Inspiración, modelo y aliada. Se lo voy a decir cortico porque el tiempo se acabó. Virgen Santísima esto se acabó. La Virgen nos inspira especialmente en Lucas capítulo 1 María recibe la buena noticia del ángel. El ángel le dice que su prima Isabel está embarazada y ya sabe que la prima Isabel es mayorcita. Como dicen en México está grande y ella sabe que puede necesitar ayuda. ¿Y qué dice el evangelista San Lucas? que María a prisa se puso en camino hacia la montaña fue a servir. A mí eso me emociona, ¿no? La reina del cielo fue a servir. Qué linda. La mamá del hijo de Dios fue a servir. Entonces ella es una gran inspiración, una gran inspiración para uno. Uno tiene que pensar siempre eso. Somos servidores. Para mí creo que ese título tiene que ser muy grande porque en la Biblia hay dos personas que lo utilizan. Hay una mujer María Santísima ella dice aquí está la esclava Dulé es la palabra griega aquí está la servidora aquí está la esclava y Pablo también se presenta Pablo esclavo Dulos Dulos Tukiriu el esclavo de Cristo dice el apóstol San Pablo. Entonces María Santísima es una gran inspiración Segundo María es un modelo ¿Dónde se nota esto? En las bodas de Caná ¿Por qué? Porque María ¿Qué fue lo que hizo? Poner al problema en contacto con la solución Escriba esa frase que le conviene María puso al problema en contacto con la solución ¿Cuál era el problema? No tienen vino ¿Cuál era la solución? Jesús Entonces ella le dijo a Jesús la respuesta de Jesús es un poquito rara difícil de entender pero bueno ahí Jesús le respondió algo ella no se enredó con eso no se enredó no se hizo problema con eso ¿Qué hizo ella? Le dijo a los servidores ustedes hagan lo que él les diga problema solución yo permiso esa fue María Santísima ¿Sí o no? Juan capítulo 2 ella no busca protagonismo alguno lo mismo sucedió en Pentecostés orar oremos que venga el Espíritu Santo que venga el Espíritu Santo oremos 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 viene Pentecostés ¿Quién sale a hablar allá en primera fila? ¿Quién salió a hablar en primera fila? María Santísima dijo ¿Se dan cuenta todo lo que yo recé? No fue así ¿No? ¿Qué hizo ella? desapareció tanto que ya en la Biblia no se vuelve a hablar de ella que discreción ¿Verdad? que ella es un gran modelo ella pone en contacto el problema con la solución y se quita es tan bella es tan linda es tan discreta es tan humilde es el ejemplo de un verdadero evangelizador entonces María es inspiración es ejemplo y es aliada buena memoria me cae bien señora muy bien aliada aliada ¿por qué? la razón nos la da San Agustín porque María así como formó en su vientre purísimo a Jesús María quiere que se forme Jesús en nosotros y en esa persona a la que tú estás ayudando tú tienes ese amigo ese amigo que es así resistente corazón de titanio lo llaman corazón de titanio eso no es ni de piedra es de titanio pero tú estás ayudando en la evangelización de ese amigo tuyo tienes que saber una cosa María Santísima está interesada igual o más que tú en que Cristo tenga victoria en esa vida por eso ella es tu gran aliada y por eso es muy importante ya desde el remojo es muy importante que entre María Santísima porque ella tiene gran interés en que triunfe la causa de Cristo es muy grande la Santísima Virgen es muy grande el poder del Espíritu hermanos recordemos una cosa dice Jesús les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá ustedes el Espíritu Santo dice Jesús el Espíritu Santo les va a recordar todo lo que yo les he dicho y les va a conducir hasta la verdad completa el Espíritu Santo es el que tiene poder en nuestros corazones el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado Romanos capítulo 5 hermanos que quiere decir que el Espíritu Santo es el amor de Dios en nuestros corazones quiere decir que el único estoy hablando en serio el único que puede darle la experiencia del amor amor de Dios de Dios a esa persona que tú quieres evangelizar el único el único el único el único el único el único es el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo la persona puede sentir amor claro puede sentir distintas clases de amor puede sentir amor de amigo amor de amiga amor de esposo de esposa de hijo claro uno puede sentir muchos amores pero el único que puede lograr que la persona la que tú quieres evangelizar sienta experimente el amor transformante redentor de Dios el único es el el Espíritu Santo por eso evangelizar sin el Espíritu Santo es como encender una hoguera sin fuego tú puedes reunir los palos reúnes los palos incluso tienes un poco de gasolina le echas un poco de gasolina y tienes los palos y tienes la gasolina y le echas más gasolina y luego le echas más gasolina y traes más palos más palos y más gasolina y luego soplas pronto descubres que de esa manera no se hace hoguera eso con que usted sople y sople y sople y usted reúna palos y palos y gasolina y gasolina todavía no hay nada se necesita una chispa esa chispa es la que va a producir fuego y ahí si va a haber una hoguera y esa chispa le toca sacarle a alguna parte entonces por ejemplo si usted golpea dos pedernales ahí puede salir una chispa usted puede utilizar distintos adminículos para tener el efecto lupa y producir un fuego usted puede hacer ese tipo de cosas pero tenga en cuenta tenga en cuenta que sin fuego jamás habrá hoguera y cuando usted va a evangelizar usted lo que quiere es que haya una hoguera en el pecho de su hijo usted quiere que haya una hoguera de amor en el pecho de su amigo de su amiga usted quiere que haya un fuego de Dios en el corazón de su esposo de su esposa usted quiere fuego sin Espíritu Santo no se puede hermanos hemos terminado siete sugerencias sobre cómo evangelizar en la práctica importancia de María Santísima porque ella es tres cosas ¿quién dice las tres cosas sin ver la hoja? inspiración modelo y aliada inspiración modelo y aliada y necesitamos el Espíritu Santo porque sólo el Espíritu Santo es el que da la experiencia del amor de Dios si no hay Espíritu Santo la gente se puede sentir amada claro se sienten amados por ti y entonces ay si tan especial que tú eres tú eres mi gran amiga tú me ayudas mucho pero la parte fundamental la parte transformante la parte viva no se logra porque el único que cambia los corazones el único que redime es Dios nuestro Padre Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén